En a conectarse, vamos a darle un ratito para que las personas se empiecen a conectar, Rubi. Sí, Sonia, un saludo. Saludo. Ok, es la primera vez que hacemos esto, así por lo menos de mi parte, así que nos perdonan todos los procesos locos de momento en los que nos vamos acostumbrando a poder hacer esto. Yo me pregunto si nos estaremos viendo en mi página de Profile o solamente en la página de Fanpage. Solamente en Fanpage. Tú piensas, Rubi. Yo creo que sí. ¿Y podríamos seleccionar la otra página a este punto o ya no? No, ya no, entiendo bien. Ok. Bueno, pues yo no puedo ver aquí si hay gente conectada o no. No lo sé. Ni siquiera sé si tengo programada un aviso, pero luego esto se queda en la página. Sí, estamos en vivo ahora mismo. Ok. ¿Y se podría quedar en la página para que otras personas lo pudieran ver más adelante? Sí, una vez acabe la transmisión, puedes escoger que se quede o que se vaya. Ok. Bueno, pues entonces vamos a comenzar porque si no lo vemos live, lo podemos ir viendo. Ya luego las personas lo pueden ir compartiendo más adelante. Ok. Ok. Me encuentro con Rubi Otero, a quien conozca hace algún tiempo. Rubi tiene, saludo a Rubi y saludo a toda la gente que nos está viendo. Vuelvo y digo, primera vez haciendo live en este formato, así que nos disculpan los errores. Anyway, Rubi tiene a su abuelito en un hospital del área metropolitana, el cual entienden presenta síntomas de coronavirus, COVID-19 y tiene situaciones con la toma de muestras y las pruebas. Hemos estado fuertemente durante toda esta semana hablando del proceso de pruebas, de cómo se debe liberar ese proceso para que los laboratorios privados y los laboratorios que son los que le dan servicio a usted todo el tiempo, al mismo que su médico, que es el que lo atiende a usted todo el tiempo, pueda enviar la prueba, se pueda hacer, usted mantenga esa relación médico-paciente-laboratorio y de ahí, si hay una emergencia, entonces trasladarlo a un hospital. Pero eso no es lo que está ocurriendo ahora mismo por decisión del gobierno, así que vamos a ver cuál es la situación de Rubi. Rubi, ¿qué es lo que ha pasado con tu abuelito? Pues mira, Sonia, te cuento, mi abuelo es una persona de 80 años, relativamente saludable, más allá de su edad. La semana pasada, es importante que mencione este dato porque pues esto es lo que nos lleva a nosotros a pensar de un posible contagio. La semana pasada, él estuvo en otro hospital del área metropolitana, en donde tenemos constancia de que hay casos positivos del coronavirus. Allí él estuvo haciéndose unas pruebas de rutina para una cita que tenía esta semana con su cardiólogo. Estaba perfectamente bien. Estas pruebas, una se las hizo jueves, otra fue viernes, entre ellas una placa de pecho y un ecocardiograma. Durante el fin de semana comienza a desarrollar una tos seca, a lo que pues mi abuela le da el jarabe de estos que preparan en las farmacias de la comunidad. Lo tratan pues como un catarro. Ya en la noche no se le va la tos. En la noche, ya a las 11 y media de la noche, 11 y 45 de la noche, llega el punto en que ya le dicen, no puedo respirar, no puedo respirar, siento que me estoy yendo, no puedo respirar. Inmediato yo llamo a un vecino, el vecino entra, ve a mi abuelo en las condiciones que está y le dicen, no, yo no me voy a acercar, yo no lo puedo montar en mi carro así, voy a llamar a una ambulancia. Llaman a una ambulancia. La ambulancia llega y lo lleva al hospital más cercano, que en este caso para ellos es el hospital metropolitano. Vamos a parar ahí un momentito. ¿Tú estabas presente cuando se lo llevan en la ambulancia? No, no, yo he estado, yo pues... ¿Alguien sabe qué protocolo utilizó esa ambulancia? Entiendo que el protocolo regular, porque no me hablaron de que aislaran a mi abuela, que estuvo con él en la ambulancia. Ni que lo montaran a él aislado, ni nada. Ni que tomaran medidas con él tampoco. Bueno, a lo mejor después desinfectaban la ambulancia, pero queremos ver qué es lo que pasa. Lo trataron como una emergencia normal. Lo llevan al hospital metropolitano, como dije. Una vez allí, lo atiende el médico de sala de emergencia. El médico de sala de emergencia le hace todas las pruebas. Entre ellas, influenza, micoplasma. Tiene un fallo, tiene un paro cardíaco, por lo que él ya se queda con el fallo cardíaco. Tiene neumonía, es el diagnóstico que tiene. Este, pero cuando se le pide que se le haga la prueba del coronavirus, pues porque lleva varios días con tos secas, más está presentando el cuadro de pulmonía y fallo cardíaco. Fallo respiratorio, fallo cardíaco y tenía pulmonía. Correcto, tenía los pulmones llenos de agua ya. Entonces le dice que, ellos le preguntan que si le había viajado en los últimos 14 días, a lo que ellos responden que no. Mi tío ya en ese momento ya había llegado al hospital. Le va a hacer, hay más preguntas a él que si le había viajado en los últimos 14 días. Responde que no y le dice, pues no hay criterio para hacer la prueba. Y así lo dejan. En ese momento, en ese momento, ustedes no dijeron, no, pero él ha estado en un hospital haciéndose pruebas de rutina. Entiendo que esa información se le dio, mi abuela se la dio al médico, pero no estuve allí, así que no se puede dar constancia. En mi opinión muy personal, independientemente de si se le haya dicho o no, sabemos que se puede contagiar aunque uno no haya salido. Eso es así. Así que... Y sobre todo, para que la gente verá cuando nos vea y la gente que nos está viendo, sobre todo que no sabemos realmente cómo está la curva en Puerto Rico. O sea, ya hemos visto que en otros países la curva de contagio llega, empieza bien bajita ahora y coge un pic, pero que luego, por diagnósticos, pero que luego cuando se ve la cantidad de diagnósticos y el pic que ha tenido, no hay ninguna correlación. Y estamos mucho más altos que lo que se estuvo diagnosticando. Eso ya es la evidencia de esa curva de contagio de otros países. Exactamente. Nada, nuestra única preocupación, nuestra gran preocupación, obviamente, es que mi abuelo se ponga bien dentro de la manera que sea posible. Claro. Descartar que sea el virus del coronavirus. ¿Por qué? Porque mi abuela ha estado en contacto con él todo el tiempo. Mi abuela es una anciana también de 80 años que sí tiene sus condiciones de salud. Mi tío ha estado desde anoche con él en el hospital también. Mi tío anoche sale del hospital a descansar un rato a su casa y llegó a su casa porque no... Pero tu tío ha estado con él en el hospital. ¿Le establecieron algún tipo o protocolo de protección o ninguno durante la noche? Ninguno, ninguno. Una vez, pues, estamos ante este cuadro de que no le hacen la prueba porque él no ha viajado, ahí es que yo recurro a las redes sociales. Me voy a Twitter, pongo varios tweets explicando lo que está pasando. Y la pregunta es, ¿nunca le hicieron la prueba? ¿Aún cuando ustedes la solicitaron? En este momento, ni en el momento que se le solicitó, ni a este momento. Entonces, ¿vas a las redes? Voy a las redes sociales, pongo varios tweets explicando qué es lo que había pasado. Comienzo a tener muchas respuestas de distintos, de los miembros de la prensa, miembros de personalidades, personas como tú, de la clase política. Se comunican conmigo para saber qué es lo que está pasando porque se supone que ya hay una orden de que el criterio del viaje no sea uno de los criterios que se utilicen para realizar la prueba. Tienen una sintomatología, pues, vamos a hacer la prueba. Pues, no lo han hecho. Así que, pero con el esfuerzo que hicimos a través de las redes sociales, la cooperativa de laboratorios de Puerto Rico se ha hecho disponible. Tenemos una orden, lo que necesitamos ahora mismo es que el hospital nos autorice a que el laboratorio privado entre tome la muestra y salga, para que se pueda realizar esta prueba sin tener que esperar por el hospital, porque pues el hospital tiene un protocolo que no ha permitido hacer la prueba. Se está frizando, se me está frizando un poquito. No sé si es tu conexión o la mía. ¿Cómo estás ahí? Estoy aquí, estoy aquí. Ok, que de momento se frizó. Sí, se está frizando un poquito, pero tenemos aquí paciencia con la tecnología. Pero anyway, la realidad es que al final del camino ya tienes una disponibilidad de unos laboratorios, de las cooperativas, para hacer la prueba. Tienes una orden médica de otro médico que se ofreció también, muy amable, a darte la orden médica. Ahora, lo que pasa es que el paciente al estar internado en el hospital, una vez usted está en el hospital, usted prácticamente está bajo esa supervisión médica y es como propiedad del hospital. En ese sentido, el hospital es el que está responsable de su uso. Tiene que el hospital autorizar a este laboratorio a entrar a estos técnicos y también o al médico para que entraran a tomar la muestra. Si no, de otra manera, pues no se podría hacer o habría, como esta es la primera vez en Puerto Rico que estamos viendo una situación como esta, habría entonces que ver qué mecanismos legales y qué situaciones ya casi de enfrentamiento se va a comenzar a tener o se tendría que tener, en este caso con el hospital y con el sistema para proteger una vida. ¿Y cuáles van a ser esos vehículos nuevos que vamos a estar utilizando o esos protocolos nuevos que si el hospital no tiene la prueba, pues entonces van a permitir las entradas de otros que la tienen o la van a poder tomar ellos y la van a enviar a algún lugar? Esas son las preguntas que tenemos ahora mismo. Lo que sí es cierto, Luis y gente que nos ve, es que la prueba, la única posibilidad que tenemos de evitar más contagios y de hacer de alguna manera una... No es la prevención, pero un diagnóstico temprano para evitar que se siga contagiando es realizando la prueba. En este momento no puede haber y lo está viendo. Acaparamiento en el mercado de los kits que están ocurriendo, ¿verdad? Se compran cantidades en distintos lugares o lugares específicos, de forma que luego, si usted compra esa cantidad tan grande, pues el restante de los laboratorios o el restante de los pueblos no tendrá, porque hay un acaparamiento de ellos. No puede haber en este momento una situación con los planes médicos que está existiendo, donde el gobierno nos obliga a cerrar con razón a la empresa privada, pero no tiene los pantalones para obligar a los planes médicos a poder aprobar esta prueba y pagar una tarifa justa y razonable para que se le puedan hacer los procedimientos de forma privada a los pacientes. A eso no los obliga. Y número tres, ¿por qué el Departamento de Salud pretende mantener un control permanente en esta operación? Cuando todos sabemos que el Departamento de Salud no corre la operación regular en Puerto Rico del sistema de salud, la corre la empresa privada porque nos guste o no nos guste, ya esta industria se privatizó y normalmente usted va a un médico privado, a un laboratorio privado, a un hospital privado y todo es privado. ¿Qué podía haber hecho el gobierno? El gobierno podía haber se convertido en un regulador, un regulador que establecía, llamaba a los suplidores, los kits, los ponía en la mesa, más o menos lo mismo que se hace con la gasolina, cuando tenemos problemas con la gasolina y le establece a esos suplidores, bueno, dígame qué cantidad tenemos en el mercado, pues entonces hay que hacer una distribución justa, todo el mundo puede, pero no puede ser más de tantas a X laboratorios, tienen que ser distribuidas en una forma equitativa y establece las reglas del juego para permitir que las personas tengan acceso directo, ¿verdad?, en sus pueblos y en sus lugares a estas pruebas que se pueden ya realizar y que los laboratorios, por lo menos de mi conocimiento, la cooperativa de laboratorios puede tomarle la prueba en su laboratorio más cercano a usted de la cooperativa, se procesa y usted tendrá resultados en tres días, eso es lo que por lo menos de momento de forma privada se puede hacer, para lo que se te ha ofrecido a ti, Rubí, y a tu abuelito. La realidad es que no entendemos, una, control donde hay una especie de apoderamiento y control del mercado, dos, no se le exige a los planes médicos crear la tarifa correcta y cubrir la prueba, de forma, ¿verdad?, que los planes médicos deberían estar haciéndola, tres, se mantiene el Departamento de Salud y su laboratorio, y la pregunta es, si el laboratorio del Departamento de Salud tiene la capacidad para procesar esto y hacerlo todo, ¿por qué no lo hace a diario? ¿Por qué no es el laboratorio que corre a diario la salud de todos los puertorriqueños? ¿Por qué? Porque hay una insuficiencia y necesitamos la empresa privada en este momento, que es la que lamentablemente, ha estado corriendo la salud nuestra por ya muchos años, desde que el gobernador Rosselló ha privatizado la salud. Así que esto huele mal, porque otra vez deja claro que debajo del sistema de salud siempre hay una carta escondida. Ahora mismo se otorgan contratos específicos, se compran cantidades de pruebas en lugares específicos, se espera que el gobierno mantiene un control de ese procesamiento, que nunca lo hace, lo hace solo para situaciones como, lo ha hecho para influenza, lo ha hecho para situaciones de epidemia. Y una vez se ha establecido el protocolo, ya se puede liberar el sistema. Es porque están esperando dinero federal, y tienen que procesarla para poder crear esos fondos federales, y tienen que mantener una operación. O sea, es triste ver cómo estamos manejando esta situación. Rubí, vamos a hablar ahora, ya que hemos hecho un poquito un resumen, por lo menos de mi opinión, de lo que está ocurriendo en el sistema de salud y en el manejo de esta emergencia sanitaria. Y es muy importante, porque lamentablemente hoy tuvimos una entrevista con una doctora, Rubí, y los que nos están viendo, con una doctora desde España, doctora en medicina, está en el frente allí, en su situación cero, en su gran ciego, diciendo, esto no es un problema del gobierno, esto no es un problema que el gobierno solo pueda resolver. Estamos hablando de España. Uno de los lugares donde la salud y el sistema de salud público es de los mejores, pero ha colapsado, porque no puede con la cantidad. Si nosotros colapsamos, a mí no me interesa escuchar las excusas que van a dar políticos, gobernantes y funcionarios. A mí me gustaría ver sus acciones en este momento antes del colapso. No tenemos que esperar que eso ocurra. Rubí, cuéntame, ahora esperamos porque el hospital simplemente apruebe y de la autorización para que se le pueda realizar la prueba. Correcto, eso es lo que estamos esperando. Ya hemos contestado a todas las personas que hemos podido entrar al hospital, incluyendo el médico que lo está atendiendo. Mi tío es el que está encargado de eso, porque es la persona que está allí. Y es bien importante, Sonia, mencionar que ellos pasaron de que él no tiene cuadro de coronavirus a vamos a ponerle un cuarto privado, donde le dijeron a mi tío, te quedas afuera, tú no puedes entrar. Solamente una persona a la vez, por corto periodo de tiempo, y hace una hora, hora y media, le dijeron a mi tío, porque usted no tiene mascarilla puesta, aún él estando en el pasillo. Y le dice, no, no me han dado una mascarilla. Le dice, pero es que tienes que tener mascarilla, porque no sabemos si es lo que él tiene, micoplasma o coronavirus. Ahora, de repente, cuando habían dicho que había una prueba de micoplasma negativa, dice, mira, esto puede ser un cuadro de micoplasma de neumonía por micoplasma, pero no podemos descartar el coronavirus. Entonces. ¿Pero se le ha hecho una prueba de micoplasma? Entiendo que sí, a principio, cuando llegó en la noche, durante la noche y la madrugada. ¿Y dio negativo? Sí. ¿Dio negativo? En aquel momento, en aquel momento, habían dicho que todo había salido bien. Esas fueron las palabras que me dio. ¿Influenza dio? ¿Influenza negativo? ¿Yo negativo en fuerza? Sí. Ok. Ok. ¿Y no es hasta que recurrimos a la red? Lo que nos estás queriendo decir es que no es hasta ahora que se empieza a mirar o a tratar, incluso a la gente que está alrededor de él, como si pudiera ser una enfermedad contagiosa. Correcto. Te puedo decir que comenzaron a tratarlo como una enfermedad contagiosa como a partir de las 3 de la tarde, 2 y media, 3 de la tarde. En este momento es que lo ponen en el cuarto. ¿Desde día de hoy? ¿Desde día de hoy? ¿Desde día de hoy? Lamentablemente estamos... Muchísimas gracias. Estoy teniendo como unos problemas con Rubí. Yo te quiero agradecer que nos haya acompañado. Espero que prontamente se le pueda hacer la prueba a Toblito, que todo salga bien. Y que, bueno, sí, hay que hacer... Gracias, yo te la agradezco a ti. Te agradezco a ti, a todos los que han recurrido a nuestro llamado. No queremos que se pase como en nadie. Para poder salvar una vida y contar... ¿Cuántas con nosotros? Mil gracias, mil gracias. Lo agradecemos muchísimo, George. Y sé que cuentas con muchas personas. Que esto se resuelva, por lo menos tengas, ¿verdad? Todos ustedes, familiares que han estado cerca. Y que han estado ahí, tú ahorita, tú tío, o sea, toda la gente que... Podemos también ver qué es lo que está pasando con los demás. Y... Otra cosa que nos preocupa, Sonia, es que... ¿Perdón? Sí, no sé si me estás escuchando, pero es importante. Voy a repetir y espero... Sí, es que otra cosa que nos preocupa mucho, y por eso tenemos el interés en hacer esta prueba, es que donde él vive, él vive en un condominio en Guaynabo, donde la mayoría de las personas que residen en ese condominio son personas mayores. O sea, que si fuese un diagnóstico positivo de coronavirus, pues hay que tomar acción en su edificio, en su condominio, alertar a sus vecinos para que tomen las debidas precauciones. O sea, que esto no tan solo es por preservarlo a él y a nuestra familia, sino que también todas las personas que han podido haberse estado expuestas de ser positivo a un diagnóstico de coronavirus. Sí. Gracias. 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 No me da para pararlo. Y de que yo no sé como tú lo hiciste? Como tú te conectaste tú abajo? En el tuyo. Con el link que enviaste. Oh. ¿ TE ESC Electicide? Gracias. 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 Gracias.